Jugadores que me ganarían fácilmente, hoy Judith Polgar Polgar, la mejor jugadora en la historia del mundo y del ajedrez Llevaba las piezas blancas, la partida inicia con el peón de rey E4, C5, una defensa siciliana, caballo F3, caballo C6 y alfil B5 G6 para sacar el alfil por fianchetto en roque Alfil G7 como ya habíamos anticipado y C3 que corta un poco la acción del alfil Pero entonces viene E5 que pretende evitar la clásica ruptura de peón en D4 Ya que esta casilla se encuentra muy bien controlada Tanto por dos peones negros, por el caballo y por el alfil de las negras Sin embargo, a Judith Polgar no le importa nada de esto Y juega D4 de todos modos para abrir la posición Captura, capturamos, captura, capturamos, capturan Y las negras han quedado con un peón de más Pero entonces viene la jugada E5 Que parece que sacrifica otro peón Pero es un truco Aquí si las negras capturan el peón Vendría torre E1 clavando al alfil Y bueno, por lo tanto ya no podría salvarse Las negras se dieron cuenta de esto Y jugaron caballo E7 Pero el peón está obstruyendo la defensa del peón de las negras Entonces podremos recuperar De inmediato, no se capturó, se jugó primero Alfil G5 clavando al caballo de las negras Enroque y ahora sí Dama por peón recuperando Y ahora a pesar de que el caballo está clavado Las negras juegan caballo C6 Porque si capturamos Bueno, también nos van a capturar nuestra dama Judith Polgar decide En lugar de cambiar damas Jugar dama H4 Seguimos amenazando a la dama negra Ya salvamos a nuestra propia reina Dama B6 Atacándole al fil Desarrollamos la única pieza que nos faltaba Para defender al alfil Y las negras vuelven a tomar un peón de más Alfil por E5 Las blancas continúan llevando la torre menos activa Llevándola al centro del tablero Torre E1 A la columna abierta Tocando al alfil Y ahora resulta que el alfil de B5 Está amenazado Y solamente está defendido por el caballo de C3 Por eso el jugador de negras Llega a la conclusión de que Si se come el caballo Después de que Judith Polgar recupere Se puede comer al alfil Quedando con pieza de más Pieza y peón de más Pero no se esperaba La jugada dama H6 Produce una amenaza muy seria Si logramos llevar el alfil a F6 El mate en G7 sería inevitable Por ejemplo D6 para liberar al alfil Vendría alfil F6 Y no sería posible detener el mate en G7 Es por esto que las negras deciden jugar Dama F5 Controlando la casilla F6 Y viene la mayor sorpresa de la partida Dama por torre Sacrificio Y las negras se rinden Obviamente la única alternativa Es capturar a la dama A lo que seguiría Alfil H6 Jaque Y torre E8 Jaque Mate Escríbanme en los comentarios De que otro jugador quieren que hable Opción 1 Garika Sparov Opción 2 Alexander Alekin Nos vemos en el próximo video